Se ha detectado una amenaza. Día a di, día a di, hemos mantenido la seriedad, hemos mantenido la seriedad, e importancia de transmitirles nuestra calidad sonora, para así ofrecerles lo mejor en mezcla. El combo, el combo, el combo, del estado Anzuategui, del estado Anzuategui. Anzuategui. Somos acción de reventar tus sentidos. It's crazy. Elevando tu temperatura con efectos destructores. Donde el público es exigente. Capaz de eliminar cualquier competencia. Capaz de eliminar cualquier competencia. Que se enfrente a nosotros. Que se enfrente a nosotros. Nuestras disculpas para todo este público. Pero a estos malhechores. Pero a estos malhechores. Hay que darles su merecido. ¡Diablo! ¡Diablo! Saca a los parlantes al patio de tu casa. Y avísale a tu sexy. Que esto es el combo del estado Anzuategui. Competencia. Cuando llegues aquí, me avisa. Armando Turrún. Desde casa. ¡Diablo! ¡Diablo! Soy el diablo. Soy el diablo. No tengo la problemática para que vean que es lo que vale, 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 que me paro en la arena y no creo en nadie, 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 que lo sé, háblame claro, cómetela y tú eres lo que es lo que, y verás todo todo lo que es porto, callo. Por aquí lo espero, dándole la cara a la vida, así de mi casa, no le corro a nadie, y el que se la copa va a ir para ese, bueno, mira, oye, para que vean el loco, callo. En versión, en versión de Necto, de Necto, DJ Elian Alexander, el niño, el niño. DJ Neomar, Maida, Maida, el más cotizado, el más cotizado, El Tombo, del Estado Anzuategui. El Tombo, del Estado Anzuategui. Como yo me muevo, no se mueve nadie. El Tombo, del Estado Anzuategui. El Tombo, del Estado Anzuategui. Mezclando, mezclando, con mucha elegancia, con mucha elegancia, DJ Elian Alexander, el niño. DJ Neomar, Maida, el más cotizado. Para alejo la de que en cierta ocasión, el mundo se ha puesto tan jodido de que... Ahora viene lo mejor en música y en Perú, que estamos en da, 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 da. Para la música, yo quiero saber una cosa, ¿dónde están los hombres que mandan aquí esta noche? ¡Que comience la fiesta! 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 ¡Barranquilla! 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 Y no sé qué hacer Cuando te me acercas ¿Qué puede pasar? Tu cuerpo y el mío van a enloquecer Te pienso y mi mente no puede evitar Y ver tu boca Que me provoca Imaginándome El nuevo que me toca Toca loca Me vuelvo loca Imaginándome Lo que me toca Toca loca Toca Imaginándome Lo que me toca Toca El Combo El Estado Anzuategui ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! El combo del Estado Anzuategui Contra quien sea y cuando quiera Me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumame, jodendo Sigo vacilando de parito a los días Cielo Cielo Me bailaba pa' la cena Cuando no hay patilla en la discoteca Me bailaba pa' la cena Cuando no hay patilla en la discoteca Me bailaba pa' la cena Me bailaba pa' la cena El combo del Estado Anzuategui La mattina Mi sono alzato Bella ciao Bella ciao Bella ciao 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 La mattina Mi sono alzato Mi ha trovato lì Pato Oh partigiano Portami via Bella ciao Bella ciao Bella ciao 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 Partigiano Portami via Que mi ser tot i morì DiS политica Teil Entra Tu Em B Ti 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!